Y ahí el alcalde también, Serafí, dice que también. A ver, a ver si me sale, a ver. Déjame ver, ya nos pasamos, pasamos, ¿no? ¿Qué es eso? A ver, déjame ver. ¿Quién, señor cura? Véngase. No, pues ya. Ya, 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 ya. ¿Qué es eso? ¿De verdad? Porque no, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ven, si a los. Ya, 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 ya. Y ahora. A ver que salen, órale, ahí me llevan a cantar, ¿cómo empiezan? Ya lo pasado, pasado, no me interesa, yo sufrí ni lloré. Todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, tengo en la vida por quien vivir, amo y me ama, nada más estaré. Soy triste otra vez, el ayer ya olvidé. Y doble aplauso para el amor a quien había llegado. Y gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy. Y a todo el mirado, y a todo el pasado, ya le dije adiós. Aquí no nos olvidamos de nuestros maestros. Benditos maestras, benditos respostos. Benditos, benditos respostos.